¿Qué es la independencia comuna y... ¡Ostraísmo! Nos encontramos en el estado Varina, en la población de Arauquita. Esto se debe al primer congreso de la región Los Llanos de la Unión Comunera. Nos encontramos el día viernes 10 de junio, acompañados, como ya lo dije, de toda esta hermandad comunera que nos reina con su calor, con su constancia, con su esfuerzo, y que cada uno de sus espacios puede ir solo esfuerzo para llegar los compañeros de Huarico, aquí los compañeros de Varina como anfitrión, y nosotros que venimos de Apure a ser parte y presencia en este encuentro. Nosotros acá estuvimos discutiendo en horas de la mañana lo que eran los estatutos y las líneas programáticas de la Unión Comunera. O sea, ¿qué nos rige? ¿Por dónde tenemos que regirnos? Y bueno, y dar aportes. ¡Viva la patria! ¡Viva la Unión Comunera! ¡Viva! En esta oportunidad, pues, la Unión Comunera apunta muy certeramente a seguir fortaleciendo los lazos de unión de aquellas comunas que coincidimos en el sueño bolivariano, en el sueño chavista revolucionario, fortaleciendo la producción, dejar de lado la parte comunicacional, la formación. Con estos ejes es lo más específico y donde tenemos que fortalecerlo para seguir caminando juntos hacia el Estado comunal, hacia la confederación comunal. Se estuvo planteando una dinámica de elección popular y de postulación y cada una de sus comunas postularon a cada uno de sus voceros. ¡Independencia Comuna y... ¡Vocialismo! ¡Ay, señoras y caballeros! Buenas noches para empezar Arrímense al pie del alta que los quiero saludar Aunque traigo la garganta Por el canto mal tratar Pero me queda un poquito de malicia y facultad... Invitamos a aquellas comunas a nivel nacional que participen en este tipo de actividades y que participen en la causa. Debemos unirnos cada día más para poder lograr los objetivos que es el bien común o como lo decía el comandante Chávez que lo dijo el libertador Simón Bolívar a obtener la mayor suma de felicidad posible para el pueblo y eso es en unión y en comuna Como Chávez dijo, comuna o nada la unión comunera que siga. Hoy se estrechan más los lazos de las fuerzas comuneras y para seguir avanzando hay que buscar las maneras consolidemos la unión como Chávez lo dijera cumpliendo todas las metas de nuestra uión comunera ¡Viva, Viva Juan Carosaursa! Viva Juan Caruana Viva Juan Hurita Bota, насколько para la calle Dice ¿Viva Juan CarELLI? Lleasonan Lleasona